Este es un verso que yo escribí y que nunca se usó, pero si se los voy a dejar pa' que guache. Chingue a su madre a mi me vale, mueve el culo con los timbales, esta bitch no se maravales, de la tanga feriales pared. A peor de todos mis males, vamos a comernos como animales, andamos juntos somos letales. En el avión como Richie Valens, creo que me alucine, ando viendo en 3D, hasta el bicho serán dos, ahora estoy dentro como a 10. Bueno la pamba quita su tanga, ya no tiene 16, tiene 21, le encanta la pieza y ahora lo cierre en la face. Las cosas como son para toda una cabrona, siempre va a haber un cabrón, así que mueve sana el gota si te la ponen dispón. Me la llevo en mi trocón, como dije era el rucón.